UFORIA PODCAST presenta La policía acaba de realizar un asunto marcado Si nunca se vio algo así en la criminología argentina A lo largo de ocho episodios nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita Somos el bueno, la mala y el feo y te damos la bienvenida a nuestro podcast Si, todos los días encontrarás lo mejor del show con la mejor diversión, trampas, enchufadas, noticias y todo el buen humor para que te la pases a todo dar con nosotros No te olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma así recibirás notificaciones de nuevos episodios Ahora, conéctate y disfruta del podcast con lo mejor de el bueno, la mala y el feo En esta historia de la vida no real se dio la coincidencia de que mamá y papá los dos entre semana en un día entre semana se habían quedado solitos en la casa, muchachos El niño en la escuela Y pues, ¿qué estaba pasando en la casa con mamá y papá? Imagínate, ahí solitos No, hombre, comenzó el cachón de EO, muchachos Ah, qué rico Ay, me agarré así Veles bien rico Te rasuraste Ay, ya ¿De qué te ríes, Carla? Hoy no me picó tu idioma ¿Qué? Te tocó ser esposa del feo en esta historia Así de que Métele, métele Métele cachoneo A este tiempo ya Ya se me olvidó ¿Cómo se hace eso? Vente, bebé, vente Ay El feo está puesto Ay, qué rica ¿Te mordo la papada? Es un tiempo gozo ¿Te tomaste la pastilla ya o qué? Mira Oye Andrés Pero no la rucen, Andrés Ya no me picó como en otro día ¿Dos pastillas te tomaste o qué? Es el efecto de la de ayer y la de ahora Juntos Ay, ya, ya Te la vas a acabar Como imperia Ah, saca el tope porque te voy a estar para llevar Ay, ¿sabes qué quiero? Como que te veo más laquita, mi amor Morderte la jorba Bien rico De las nalgas mejor Te la quiero hacer gato Sí Pero lástima que traes un gancho ahí colgado con ropa Ahí cargas la ropa en la jorba Estúpido Ponte romántico Qué sexy tu jorba Oye Bajoloteame la papada Oye Sí, cierto ¿Por qué caminas como si trajeras el gancho puesto, güey? Trae un traje colgado Como si te pusiste la camiseta con el gancho Pero baja para la tintorería No, tira ¿Estás jorobadona o qué pedo contigo? No, la gente va a pensar que es cierto Es el celular Por estar agachada viendo el celular Por eso Mentiras Mi amor Masajean aquí el hombro Pero con el juanete Mi amor Con el mero El mero troncote del juanete Oh, qué rico Es matar En eso Te ponen las patas a queso Qué rico En eso, muchachos Era entre semana, 10 de la mañana Cachondeando, papá y mamá Pero el niño No salía de la escuela Sino hasta como 3 de la tarde 4 de la tarde Pero resulta de que el niño Llegó a la casa Y como buen niño Llegan, güey, tirando la puerta No tocan Sin preguntar ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? Y los cachó ahí a papá y a mamá ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Se vieron en el portazo Así entran los niños, güey ¿Qué pasó? Oye, retira Oye, retira Oye, quítate Ponte los calcón No te la rompas Oye ¿Qué están haciendo? Nada, nada, nada Estamos jugando Nada, hijo Oye ¿Por qué no fuiste a trabajar, papá? ¿Eh? Tú debías estar trabajando Es que Ya me enfermo No me sentía bien, hijo Ay, buena fregada Sí Te tomo muchas pastillas Hoy tu papá ¿Por qué no? Yo me tuve una pastilla ¿Por qué no fuiste a trabajar Tú también, mamá? ¿Qué pasó? Es que hoy, mi amor, descansé Hoy, descansé Ya tu mamá le duele la cama Me duele mucho de la cabeza Mucho ¿Y por qué no tienen ropa? Ah, no, yo me acabo de hacer de bañarme, mamá Acabo de hacer de bañarme Porque voy a ir a la tienda a comprar el mandado No, ver a la tienda A tu papá, seré santo Serán tu buenas quesadillas ¿Qué haces ahí sentado en el sillón, papá? ¿Eh? ¿Qué haces en el sillón ahí? Me, 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 me dio calor, hijo A ver, a ver, a ver, a ver ¿Y tu mamá? A ver, a ver, aquí ¿Qué, qué, qué? ¿Qué haces de rodillas? ¿Cómo que? Se me cayó afiler ¿A quién le estás viendo? Estaba rezando Ella reza en las mañanas Se me cayó afiler Que me sostiene ¿Y tú por qué tienes un latigo en la mano, papá? ¿Qué es eso? Por si entra un ratero, me asustó Es más, es para, para darte a ti ¿Qué traes? ¿Y este columpio que hace aquí colado? Es para ti, o sea, que no se puede hacer Pero es que da vuelta, da vuelta el columpio El reguilete Sí, da vuelta el columpio Ahora, ¿y tú por qué tan, tan temprano? A ver, ¿por qué llegaste temprano de la escuela? Busos, buzos, buzos, que ya los traigo a los dos ¿Eh? Ya los traigo Mira, Chabelo ¿Chabelo? ¿Por qué llegaste temprano de la escuela, chabelo? ¿Cerraron la escuela o qué pedo? ¡Ah, chale, pa! ¿Eh? ¿Usted es que...? ¿El programa, chabelo? Ah, ya me lo cerraron ¿Qué? Ah, es que habla que está bien, se acuantó ¡Ah, no, en serio, vamos! Pues es que, pa, pues es que fui el único que pude contestarle una pregunta al profe Y pues... Ya ves, mi amor 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 Que el niño sale inteligente, gracias a mí Sí, muy inteligente Sí ¿Y cuál fue la pregunta, mi rey? La pregunta que hizo el profe, me dijo ¿Quién me tiró un borrador? ¿Qué hiciste tú, aboso? Pues voy yo, pa Hijo de la fripa ¡Ven pa' acá! ¡No! 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 ¡No me tiró el borrador! ¡No interrumpirlo nomás! ¿Eh? Arrestaron a... El asesino Francisco Oropesa Esta persona El pasado viernes en la noche Mata a cinco personas Él al parecer estaba disparando Allí en su casa Y uno de los vecinos llega y le dice Ey, disculpa, ¿puedes dejar de disparar? Lo que pasa de que... Pues es que tengo una niña dormida Pues sí Y esta persona Sin avisar a quemarropa El Francisco Oropesa se mete a la casa de ellos Matando a cinco personas Incluyendo un niño de nueve años Se da la fuga Las autoridades lo buscan Sábado Domingo Lunes Se pensaba que ya se había ido a México Ajá Las autoridades dicen Hemos recibido pitazos, llamadas De... Hubo recompensa El norte de Texas Que de... Que de otros estados Recompensa de... Creo que ochenta mil dólares Algo así Y resulta de que el día de ayer Lo agarran muchachos Estaba escondido en un closet En un montón de ropa Ajá Y lo encuentran las autoridades Y obviamente pues lo primero que hacen las autoridades Es ir a buscar a los familiares A ver qué pistas Si salen algo de él De Loro Pesa Y pues van con la esposa ¿Y qué dijo la doña? Y la esposa No, yo no sé nada de él Yo no lo he visto A mí no me había comunicado nada Resulta ser que ella sabía dónde estaba ¡No! Ella sabía dónde estaba Y lo está escondiendo La esposa Entonces ella lo está escondiendo ¡No! ¿Y qué creen? Cuando lo arrestan a él Se la llevan a ella también ¡Ándale! ¡Ay! Divi... Divi Mara Lamar Nava Se la llevaron también a la cárcel Porque por... Como te digo Por complicidad de... De evadir un arresto De saber De mentir a las autoridades Porque ella digo Lo escondió No sé dónde está Cuando sí sabía Ella sabía lo estaba escondiendo Ahora, una persona tan violenta Como esta persona Digo, porque estamos de acuerdo Que no cualquier Mata a un niño A quemarropa de nueve años Una persona tan violenta Tal vez hasta estaba amenazada Uno nunca sabe Uno nunca sabe Uno nunca sabe Esto fue lo que dijeron Las autoridades Después del arresto El suspect Está en la cárcel Ahora se va a llevar A mi cárcel Y donde Su nueva habitación Estará Estaba caught En un clóset Underneath Some laundry They were Effectively made The arrest He is uninjured And he is Currently being taken To my Facility In Cold Springs Güey Ahora que Lo metan al bote Y no se la va a acabar Ese güey Porque Mató a una criatura Mató a una familia entera Güey Y una criaturita De ocho añitos Que triste Lo encontraron Escondido abajo De un bulto de ropa En una casa Y ahí estaba Pero no lo lastimaron Dijo que iba A niña Ay no ¿Y por qué no le dieron ahí? ¿Tú crees que si se cobre Los reos O son puras historias Así No Mentira Tenemos a Beto con nosotros A ver Beto Bienvenido aquí al programa Carnalito ¿Será que Los reos Si se cobran Justicia Con sus propias manos Antes Antes o después De corte Y todo eso? Eh sí Depende de lo que hagas A ver Espérame ¿Tú eres oficial De alguna cárcel O qué pedo? No Soy un ex convicto De los años 90 Ah ok Y qué pasó ¿Qué pasó? ¿Qué se cobraron? ¿Qué sabes? Y con quién Con rateros Habían personas Que llegaban Por Por violación Entonces a ellos Los cuidaban Los cuidaban En el sentido De que no Los Les iban a hacer Lo mismo Que ellos hicieron Ajá Porque ellos entraron Por violación Ajá En cambio Cuando cometía Había muchos ahí Que tenían delitos De De droga Por ejemplo Mi persona Entonces Como que Nosotros éramos Los apartados ¿Verdad? Simón Que no nos No nos decían nada Porque no era tan grave No estábamos No habíamos Hecho Sí sé que Era Era algo malo Pero No tan malo Como Hacerle daño A un niño A una mujer Pegarle Cuando entabas Y le pegabas A una Si entabas A alguien Que le pegaba A una mujer Beto Que les hacían Ahí en el bote Como los Los martirizaban O que pedo Les tiraban bola A ver Sí Cuando se bañaban Estaban en el baño Entraban dos Tres Personas Y Y Sí abusaban De ellos Entonces tenían que llamar A los custodios Y ya los sacaban Oye Y los custodios Sabían A veces se hacían De 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 la vista gorda Los martirizaban Sí a veces se hacían Sí La verdad que sí Cuando llamaban Como quedaban dos o tres Minutos más Extra Para Pues para Que se encargue la justicia Exacto Sí Mejor No digo Es verdad A ver mira Tenemos a Fernando Con nosotros Hola Fernando ¿Qué pasa? Hi Fer Buenos días Fernando Es verdad que Dentro del bote Se cobran las deudas Antes o a lo mejor Hasta después De la corte De que llegue la justicia Mira Antes de que lleguen Ellos adentro Nosotros ya nos dábamos cuenta Por qué venían Y lo máximo que duraba Un violador Eran tres días ahí ¿Cómo? ¿Tú por qué te das cuenta tú? ¿Tú eres chota o qué? ¿Checan expediente o qué Fernando? Ah no No pues te das cuenta Porque viene Ya se dan cuenta Entre los policías Se dan cuenta uno aquí Y nos dicen a nosotros ahí Oh ¿Tú eres ¿Tú eres el convicto? Yo soy convicto Convicto ¿O estás todavía adentro? ¿Por qué estuviste ahí corazón? ¿Tú lo hiciste? No 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 Yo estuve por crimen organizado Oye oye Fer A ver pregunta Digo porque nomás nosotros Bueno yo en lo personal He escuchado historias nada más ¿Cómo se las cobran Fer? Pues ahí entró Contaba yo ahí Entró un chavo Que había violado a una niña De tres años Y nomás duró Tres días Le cortaron los Los ya sabes Que lo amarraron De los pies Y lo aventaron para abajo Obviamente murió Pues luego si ya todo Todo puñaleado Pregunta Fer Las autoridades Los custodios Saben de lo que van a hacer Saben Saben de esto Y se hacen de la vista gorda O O qué onda Ahí lo que Ahí lo que pasa Nadie sabe nada Lo que pasó pasó Órale Andale Pasó, pasó Oye y se caigó por robar ¿Qué le hacen a uno? O nada A los rateros nada No, todavía me salió Oye ¿Cómo se llama el asesino este de Netflix? El gringo Jeffrey Dahmer El Dahmer Lo mismo le pasó al Jeffrey Dahmer ¿Qué le pasó? Lo hicieron Oh no, no vieron la serie Yo no la vi A mí me da miedo esas cosas Bueno pues al último Digo Está en la historia Lo encierran en un cuarto con alguien Y él murió El que destrozaba Destazaba Oye pelón Este muchacho Que mató a esa familia No le va a ir muy bien allá Cerrado ¿Cómo? ¿Tú qué piensas que le va a pasar compadre? No Pues le van a armar una frega Luego llegan Necesitan meterlo en PC Que viene siendo Protecting Custody Para penas Para que no le hagan nada Sí, no Digo Y creo Y creo que Ni hay en unas de esas A lo mejor ni llega a la corte el vato ¿Tú qué piensas? ¿Cómo le va a alguien así? Tú estuviste en el bote Compadre Comadre ¿Cómo le iba a los Criminales A los que se enteraban Que abusaban No sé De niños Tal vez a golpes ¿Cómo le hacían? Sexualmente A los que abusan Cuidadito Digo yo no más he escuchado historias Yo también 1-8 5-5 3-70 3-1-0-0 A ver Ahorita regresamos con tus llamadas Estás escuchando el podcast Con la mejor buena onda El podcast del bueno La mala Y el feo Chavos ¿Será que en el bote Se cobran Justicia Por su propia mano Antes de que lleguen a la corte O después A veces Hasta después de que están en la corte Hay video casos Que hasta los matan 1-8 5-5 3-70 3-1-0-0 A ver tenemos a Andrés con nosotros Andresito Si quería opinar A ver Yo me aventé Yo me aventé 7 años en La Pinta Ok La Pinta Para los que no sabemos Digo Los que no saben Yo si sé que es Es la prisión También por andar de morro De morro al narco Vendiendo drogas Me agarraron Durante 7 años Ok Este Pero Pero al punto de que si Hay un Hay un código Entre nosotros Criminales Simón Cualquier Cualquier persona Los que son Los que son Los más Probables Que puedan Estapar Correcto O los de verde Que son riesgo Para los policías Si nunca ves A uno de verde Que lo estén Transportando Entre la cárcel Con menos de 4 o 5 Este Custodios Este Wow Si con custodios Y que para Y me tocó Me tocó ver Que uno Uno de los presos Con sus esposas Se levantó Le puso Las manos Alrededor del cuello Y lo empezó a hurcar Wow Dentro de los camiones Adentro de los camiones Hay lo que le llaman Coheteros Así es que hay un Custodio en frente Con armas Y hay un custodio Atrás con armas Así es que Siempre Siempre vas vigilado Pero Pero si digo Desafortunadamente Dudo Dudo Que este camarada Dure más de un mes Este Porque ahorita Ahorita Ya está en el sistema No creo que llegue Ni a la prisión Yo creo que Le va a pasar algo En la cárcel Oye porque Lo que hizo Haber matado a un niño A quemarropa Y a Deja tú a la familia Y a la mujer A la mamá Se enteran ahí adentro Andrés Y de volada Se ponen de acuerdo ¿No? Sí, sí Acuérdate Adentro de De la Peintencería De las cárceles Tenemos televisiones Nos llega el periódico Ah Ahí no va Hasta 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 Sí, cómo no Tu familia te puede mandar Una televisión Tú puedes tener una televisión En tu celda Este O en los O en los day rooms Tienen televisión Para que todos los grupos Lo puedan ver Regularmente No hacen eso Únicamente durante Una o dos veces al día Pero si tú La pasas en tu celda Veintitrés horas al día Es que tú estás en tu celda Todo el día Te comes Noticias Sí, te sacan Te sacan a bañer Por una hora Y hagas tu llamada telefónica Pero pues ellos Ellos lo hacen Cuando ellos quieren Así que esta persona No va a tener Absolutamente Ningún beneficio Estando ahí Este Si tú Si tú llegas Como un ratero Como un mafiosillo Hasta tu misma gente Te va de comer Porque cuando llegas No te va a dar A nadie Oye Y dentro Ajá Ahí oyen el show Y dentro ¿Mande? Ahí oyen el show Este, ¿verdad? Claro, claro Oyen Digo Oyen todo tipo de música Y Para finalizar Para finalizar Este Dentro de las Dentro de las Cárceles y prisiones Hay Hay este Hay celditas de pandillas Están los paisas Que son de De México Están los sureños Que son los Soussiders Están los morenos Están los Others Que son los filipinos Los hawaianos Y regularmente Están los Los blancos Los Los woods Ajá Este Pero cuando tú llegas Ni tu propia raza Te hace paro Un Un rapist Un murder Alguien que lastime a viejitos Tienes luz verde Quien te agarre Cuando te agarren No va a haber Retalección Contra ti Guau Oye Andrés Y tú por ejemplo Dices que andan de colores ¿Tú de qué color andabas Tu trajecillo ese? Yo andaba Yo andaba azul Yo andaba azul Los peligrosos andan ¿De qué color dijiste? De verde De verde Y al feo ¿Por qué le pusieron Rosita el overol? No sé Por curiosito Yo creo Andale La cosa es en serio Hermano Sí Sobre todo American Me Le decían la cantinflora Al feo Allá en el bot Ay Saludos Para todos los que están Encerrados Son mis compas Epas en la cantinflora Son mis compitas Yo los quiero mucho Te encanta Te encanta Llévense la calmada Era como un fuchsia Vamos a darle la bienvenida Compita de la casa En seco así El tocayo Experto en finanzas Andrés Gutiérrez ¿Cómo estás loco? ¿Qué pasó Mendozito? ¿Cómo andas? Oye Raúl Aquí más feliz Que un tacuache En un basurero De la comida china Feliz el tacuachito Traje, traje, traje Y luego se le queda Mendo Y el tacuache Nomás se queda así ¿Qué hubo? No y luego No se mueven Así como es Denme chance Denme chancita En vez de venir Con todos los tacuachitos Ahí viene el Yo pensé que el tocayo Iba a decir Oye más feliz Que un tacuache En una troca No, no, no En un troconón No, no Oye Andresito Eso es otro rollo Hablando de trocas nuevas Y todo eso Pues todos tenemos un sueño De venir y comprar Un cantón Y una troca nueva Sí Pero ahorita Como está la cosa Con los bancos cerrando Y los pedos políticos Economía Inflación ¿Qué probabilidad tenemos La paisanada Que estamos emigrando Apenas Que apenas tenemos Unos años emigrando Emigrados En prosperar En este país Loco Sí Se puede Sí o no Y cómo Sí, muy buena pregunta Ahí les va Ya tomé tiempito Para pensar bien En esto Y hoy en día Hoy en Estados Unidos Un inmigrante Tiene Las mismas Posibilidades De prosperar Adiós Que hace 10 y 20 años Órale Ahí les va Estados Unidos Sigue siendo Un país De oportunidad Es un país De oportunidad Y pues está mejor Que México Es un país De abundancia O sea Cuando tú piensas Cómo vive la gente En Estados Unidos Hasta el más pobre Tiene aire acondicionado Oye Fíjate Trae un celular Tiene un carro O dos Tiene una televisión En cada cuarto Todo mundo Quiere hacer su casa Bonita Y traen el dinero Para pagarle a alguien Que haga su casa bonita Eso es verdad Andrés Fíjate que tengo un primo En Chihuahua Mi primo Se graduó De ingeniero mecánico O sea Sus libros En alemán Y tenía que estudiar Esforzarse mucho Me decía Allá primo En Estados Unidos Dijo Hasta un trabajador De restaurante Comida rápida Trae carro nuevo Y son cosas Que uno a veces No ve aquí De este lado Pero sí cierto Tiene muchas oportunidades Ahora Tristemente Tristemente Unos políticos Quieren prometer Igualdad de resultados Y aquí es donde Nos estamos saliendo Del origen De cómo fue fundado De la promesa Original de este país Es igualdad De oportunidad Oportunidad significa Que quien le eche ganas ¿Verdad? Quien se esfuerce ¿Verdad? Quien Tiene la oportunidad En este país Escúchenme Y sigue siendo La realidad hoy El 80% De la gente rica Es rica De primera generación Ajá A veces venimos De países Donde decimos Los ricos Ya están contados Nomás son los que Son los que heredan Los que siguen heredando Pero en Estados Unidos La gran mayoría De los ricos Nacieron con nada Vienen de nada Vienen de la nada Y antes de que mueran Terminan ricos El 80% Escúchame No es el 20% El 80% Es lo mismo Es lo mismo Que se crean O sea De negocios Por ellos mismos Ellos mismos se hacen Ellos mismos se hacen Como sea Con la carrera Con un negocio Como lo que sea Y miren La realidad es que O sea ¿Cómo es que un inmigrante Puede prosperar en este país? Esa es la buena pregunta Aprende un oficio Que la gente O sea Aprende algo Que la gente quiere Aprende un oficio De valor Que cuando tú lo hagas La gente le ve valor Y te pagan mucho dinero O sea Aprende a resolver problemas Aprende a agregar valor O sea Aprende a facilitarle Una necesidad A otras personas Una necesidad Que veas común Entre muchos Aprende a facilitarle Un gusto La gente paga Por darse un gusto Buen pintor Buen pintor O sea Y eso es como generas dinero Lo que te acabo de decir ahorita Es como puedes generar Mucho dinero Exacto Ahora La prosperidad es diferente Porque Hay gente que puede generar Mucho dinero Pero no son prósperos O sea Nomás se les acaba el trabajo Y se viene abajo Todo Hay gente que anda Las norias de petróleo Nomás se baja un poquito El precio del petróleo Y les pagan menos Y pierden la casa Las trocas Etcétera No La prosperidad Tiene más que ver Con el manejo De lo que genera Ok Eso es lo que genera La prosperidad Pero la La abundancia De generar dinero O sea Y somos buenos Para eso Está la gente que quiere Es que yo quiero Gutters Y ahí viene un paisano Que sabe hacer Gutters Sí Pero el paisano No vino de México Haciendo hogares Aquí lo aprendió Andrés Sí Todo se aprende Claro se puede O sea Sigue siendo el país La gente quiere Y hablamos de las cosas De la constru De la yarda Pero puedes aprender Un montón de cosas Está una chica Ahí en el YouTube Que sabía De México Sabía contabilidad Empezó a hacer unos videos En YouTube Ahora está creciendo Y todo Porque está agregando valor O sea Está a los mismos paisanos Que están creciendo Con sus negocios Lo está haciendo O sea El punto es que puede ser Como puede ser trabajo De oficina De aire acondicionado También puede ser trabajo De la constru El punto es que tienes que aprender Un oficio Que valga feria Que la gente diga Te pago Si vienes y me resuelves esto Hace cuenta La morra esa También hablando de las morras Que hace construcción Que hace en zancos Así Este drywall O su propia empresa De Y luego también Tictoquera De limpieza O cosas O salón de belleza Si alguien aspira Por ejemplo A ser un locutor Yo le diría No lo hagas Porque Raúl Sinceramente Tocayo ¿Cuántos locutores Que hablan español En este país Son de éxito? Pues Contados La verdad Raúl Esa es una realidad ¿Por qué te irías Por un camino Donde nomás hay 10 Que les va bien? Mira te voy a decir algo Ahora ¿Cuántos ¿Cuántas personas Que andan poniendo chirro Que les anda yendo bien? No muchos Muchos Bueno 50 mil personas Están ganando más de un millón Generando más de un millón De dólares ¿Por qué te irías Por una carrera Que es la probabilidad De que tengas éxito Es una de un millón Cuando te puedes meter a una ¿Verdad? Que son una de tres Exacto Si se puede Aprendiendo a hablar Estupideces Para otros Para otros es bien fácil Para otros más fácil Que Ahora Por ejemplo Yo te voy a decir algo Yo creo que también Un trabajo que paga mucho Andrés Tengo un compa Que pone aires acondicionados La esposa Mi compa no tanto Pero la esposa Oye eso que mi compa No tiene papeles Carro nuevo Bolsa de marca Zapatitos No sé qué Membresía para Disneyland El aire acondicionado Llegan los vatos Te cambian un transformador Te cambian un termostato Y dicen 900 dólares Oye en una hora Se están yendo Es el punto Ellos aprendieron Un oficio de valor Porque hay gente Que en una hora No sé O sea en una semana No se gana Lo que estos vatos Se ganan en una hora De acuerdo Les dije Aprende un oficio de valor Y en este país La gente sigue pagando Por cosas Que así es simplemente Es un oficio de valor Agregas valor Traes valor Tengo calor Estoy sudando en mi casa Oye voy ahí Te voy a cobrar lo doble Te pago lo triple Pero ven Y tráeme comodidad Me gustó Me gustó eso Andresito Excelente consejo ¿Dónde la banda Le puede aprender Un poquito más a todo esto? ¿Dónde te pueden seguir Por favor? Y hasta verte en vivo Ahí te va Raúl Mañana empieza La gira Engorda tu cartera Ganar mucha feria No es tan complicado Pero crear prosperidad Es algo que se aprende Vénganse A estos eventos De la gira Engorda tu cartera Charlotte Orlando Nueva York San Antonio Denver Fresno Tacoma Miami McAllen Ahí están los detalles Y los boletos En mi página AndresGutierrez.com Hagan planes Ahí los veo Un abrazo Gracias por escuchar El podcast El bueno La mala Y el peor Este es un podcast Que publicamos Todos los días Así que no te olvides De descargar La aplicación de Euphoria O suscribirte En cualquier plataforma Simón Para que recibas notificaciones De nuevos episodios Pasa la voz Y comparte El enlace De este podcast O búscanos En las redes sociales Como Arroba Raúl El pelón Raúl El pelón Ahí estoy yo Arroba Carla Nedrano Con dos El feo Andrés Y arroba El feo Andrés Somos el bueno La mala Y el feo Y nos escuchamos En el próximo podcast El escándalo alrededor De Gloria Trevi Es cada día Más grande Y parece no tener fin Soy María Raquenel Portillo Fui ese rostro pálido Y sin voz Que el mundo vio En las escenas Del mayor escándalo Del entretenimiento De las últimas décadas No vengo a contar Mi versión Vengo a contar Mi historia Ya es hora De abrir la boca En boca cerrada Escúchalo en tu plataforma De podcast favorita